de la historia que ha estado afectando California sigue destruyendo viviendas y hectáreas de bosque. El mayor incendio forestal de la historia de California continuaba creciendo tras destruir más de mil propiedades, más de la mitad viviendas, mientras que las autoridades de Montana ordenaron la evacuación de los habitantes de varias comunidades remotas a causa del viento. Los peligrosos incendios de California se encuentran entre los 100 grandes incendios que ardían el miércoles en 15 estados, la mayoría en el oeste, donde las condiciones históricas de sequía han dejado las tierras resecas y listas para la ignición. El extremo oriental del enorme incendio Dixie, en el norte de California, se avivó el martes cuando aumentaron los vientos de la tarde, dijeron las autoridades. Ardiendo entre árboles, matorrales y hierba totalmente secos, el fuego ha destruido al menos 1.045 edificios, incluyendo 550 viviendas en el norte de Sierra Nevada. La pequeña comunidad de Greenville fue incinerada la semana pasada durante una carrera explosiva de las llamas. Yo estaba parado como básicamente aquí, en esta área. Todo el cielo estaba iluminado de color naranja, dijo este hombre. El incendio Dixie cubría para el miércoles una superficie de 2.027 kilómetros cuadrados y estaba contenido en un 30% según el Departamento de Bosques y Protección contra Incendios de California. Al menos 14.000 hogares remotos seguían amenazados. Las olas de calor y la histórica sequía vinculada al cambio climático han hecho que los incendios forestales sean más difíciles de combatir en el oeste americano. Anne-Marie García, Associated Press.